¡Vamos! 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 Hay otros que viven juntos porque era coincidencia Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de belleza Y se dirán que lo más importante es el amor Porque hay otros que tienen envidia Porque saben que nos queremos Porque los recuérdate, porque nos vamos a dar un dolor Porque pasemos Porque siguen los perdonados, porque compartimos el futuro Sostienen envidia Siguen los perdonados, siguen los perdonados ¡Ey! ¡Ya acabó! ¡Gracias!